El relato del Evangelio según San Marcos ya nos ha venido habituando a un esquema. Cada vez que Jesús anuncia su pasión, muerte y resurrección, se pone de manifiesto la incomprensión, la resistencia por parte de sus discípulos, una situación negativa que provoca enseguida o una catequesis por parte de Jesús, una catequesis mediante la cual corrige y educa a sus discípulos para el verdadero seguimiento. El domingo pasado leímos el segundo anuncio de la pasión y notamos cómo se desarrollaba este mismo esquema. Pues bien, la catequesis no ha terminado. La enseñanza sobre el seguimiento de la cruz pascual del Mesías continúa. El pasaje de este domingo, el pasaje del Evangelio de este domingo vigésimo sexto del tiempo ordinario, está tomado de Marcos en el capítulo 9, versículos 38 al 48, exceptuando, omitiendo dos versículos, el 44 y el 46. El ambiente en el que nos encontramos sigue siendo el mismo que vimos hace una semana. La privacidad y la serenidad de la casa en Cafarnaúm. Aquí Jesús avanza la lección con un llamado de atención a sus discípulos sobre otras actitudes dañinas, además de la ya vista sobre la ambición por el poder que hay que dejar de lado. La primera actitud dañina sobre la cual se llama la atención hoy es la intransigencia. Juan, el hijo de Zebedeo, uno de los dos hermanos apodados hijos del trueno, hijos del trueno por su carácter fuerte, uno de los primeros llamados a la orilla del lago de Galilea intenta bloquear y censurar a uno que quería expulsar un demonio en nombre de Jesús. Pero esta persona no era parte del grupo de los seguidores de Jesús. Simplificando, según este discípulo acusador, ese otro no tendría derecho a hacer el bien en nombre de Jesús, a menos que fuese parte del grupo. Pero Jesús no está de acuerdo con este punto de vista. Tiene una visión más amplia. Les dice, no se lo impidan. O sea, no bloqueen a quienes quieren hacer el bien. Así no sean de nuestro grupo. En el texto, la frase con la que Juan le pide a Jesús que ese otro misionero exorcista sea excluido, aparece registrada de esta manera, él no camina con nosotros. Es verdad que este nosotros incluye a Jesús, pero parece más centrado en el grupo, en la comunidad. Y el criterio que en primer lugar evalúa a una comunidad de seguidores del maestro es que el mismo maestro Jesús sea seguido, él en primer lugar. Mejor dicho, se sigue a Jesús, no al grupo, en primer lugar. Por lo tanto, se trata de celos de grupo, de espíritu de cuerpo. Y esto Jesús lo aclara, haciendo caer en cuenta de la incompatibilidad en la línea del hacer y del decir, entre el obrar en su nombre y el hablar mal de él. Y entonces redimensiona la conciencia eclesial de sus discípulos, su manera de entender el nosotros. Dice Jesús, el que no está contra nosotros, con nosotros está. Jesús amplía todavía más el campo de acción de los que, aún sin decirlo expresamente, se identifican con él, más allá del ambiente de la polémica o de la competición. Y esto es lo que Jesús agrega ahora. Se refiere no sólo a quienes llevan a cabo acciones vistosas como los exorcismos y que son mandadas, ante todo, para los que son apóstoles, sino Jesús habla ahora de los más pequeños gestos de caridad, como el dar un vaso de agua. Y esto importa mucho. Jesús dice, cualquiera, escuchen bien, cualquiera, cualquiera que les dé a beber un vaso de agua en mi nombre porque son de Cristo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. En otras palabras, el Mesías da la recompensa a todo el que de una manera u otra hace el bien. Y dar una recompensa presupone una vinculación con él. La segunda actitud dañina que hay que trabajar son los escándalos. Curiosamente, en este punto de la enseñanza, es Jesús quien parece tomar una postura intransigente. Pero atención, no con respecto a otros, sino con respecto a sí mismo. Si algo tuviésemos que cortar, no sería a otros que excomulgamos, a otros que están haciendo bien las cosas, haciendo cosas buenas por los demás, sino aquellos, o aquello, mejor, aquello que de parte de uno puede hacer daño. Aquello que puede perjudicar, en última instancia, el caminar de otros, pero que comienza con un daño, con algo que no está bien en mí. Y esto es lo que literalmente significa el término escandalizar, que viene de la... es una palabra griega, tal cual. Scandalizo, se dice en griego. Un término que significa hacer caer, ser piedra de tropiezo, desviar a otro del camino, y en el campo moral, inducir a otro al pecado. Los afectados son, dice Jesús, estos pequeños que creen en mí. Son los perjudicados por los escándalos, los pequeños. En concreto, escandalizar a un pequeño quiere decir dañarle el camino de crecimiento, apartarlo de la fe. Jesús ha dicho, pequeños que creen en mí. Apartar de la fe con una incoherencia que pone en juego la credibilidad. ¿Por qué el creer requiere de la credibilidad de quien guía? En definitiva, en un ámbito en el que se esperaría que se le hiciese a una persona el bien, hacerle algo que le ayude a crecer en la fe, lo que se hace es llevarla a que la pierda. Por lo tanto, la vía de la salvación tiene que ver también con el no dar motivos de escándalo, dar malos ejemplos que manden al suelo la coherencia, porque con la boca decimos una cosa y luego hacemos otra. Si por causa de uno, otra persona va a perder el camino de Dios, dice Jesús, mejor sería arrojarse al mar con una piedra de molino, que le retenga las profundidades a ese agente del mal. Quiere decir, dense cuenta de la gravedad de la acción y tomen una decisión radical para evitarla. Fíjense bien, estamos ante un doble llamado de atención supremamente exigente. Paradójicamente, si por una parte Jesús invita a ampliar la mirada y el corazón, por la otra es riguroso, duro, en el llamado a la vigilancia personal de cada uno de sus seguidores sobre las propias actitudes y comportamientos que pueden hacerle daño a otros, para que tomen seguida las decisiones respectivas para que esto no suceda. Los discípulos querían criticar a los externos que hacían el bien. El maestro no los apoya y los invita a revisar lo interno, y por eso les dice, más bien examínense ustedes por dentro. Dense cuenta de cuántas cosas no van bien en ustedes. Es ahí donde tienen que cortar, donde tienen que ser un corte. Y notemos cómo mediante esta pedagogía muy suya, Jesús está formando a sus discípulos. En coherencia con lo dicho, la catequesis concluye con una exhortación para tomar decisiones radicales consigo mismo, lo cual se expresa con el verbo cortar. En griego se dice apocopto, el mismo verbo que también se utiliza para decir excomulgar. Y notemos la insistencia. Si tu mano te escandaliza, córtatela. Si tu pie te escandaliza, córtatelo. Si tu ojo te escandaliza, sácatelo. Las manos, los pies y los ojos son importantes en la antropología hebrea y también en la grecorromana. Se trata de un lenguaje que todos pueden entender. Las manos, las acciones, los pies, los hábitos que direccionan el estilo de vida, los ojos, la apreciación que uno tenga de los otros. Y Jesús pide a los discípulos que ejerzan un discernimiento y que tomen en consecuencia las decisiones correspondientes, decisiones fuertes, por eso corta. Una ponderación frente a lo que realmente importa es lo que hay que hacer. ¿Para qué? Para entrar en el reino. Entre este entrar en el reino. O alternativa, ser arrojados en la guena. Está el dilema en el que nos jugamos la vida. ¿Qué camino realmente me conviene? Y Jesús adopta aquí, como estamos viendo, un lenguaje rudo, vivaz, provocatorio. Propone tomar esta decisión haciendo un corte a tiempo. Si tu mano, tu pie, tu ojo, te escandaliza, o sea, te hace caer a ti mismo, y esto luego te llevará a hacerle daño a otro, impidiéndole seguir al maestro y vivir según su estilo, lo que tienes que hacer es cortar. Curiosamente, decidir, el verbo decidir, en castellano, proviene del verbo latino decidere, que significa separar. Y en definitiva, cortar. Decidir es cortar, ya en la misma etimología de nuestra lengua. Dar el golpe seco de arriba abajo que corta y separa para dejar de lado lo que no va y quedarse con lo mejor, con lo que conviene. Y esto es lo que se hace cada vez que se decide. Implica un renunciar a algo para quedarse con lo que realmente sirve. Obviamente, no sólo duele, sino que dejará siempre la sensación de haber perdido algo. Pero fue por aquello que valía la pena, para entrar en el reino, no para ir a la guiena. La guiena, ¿qué es la guiena? Es un valle al sur de la ciudad santa de Jerusalén, donde desde muy antiguo se arrojaba la basura, y donde con frecuencia había candela para quemar la inmundicia. Terminar allí es una imagen infernal, que describe una vida que acaba en la basura, cuyo destino elegido sería el volverse una porquería. La pregunta entonces es esta. ¿Quieres hacer de tu vida un bote de basura? Obviamente no es sabio el hacerlo. Es mejor hacer todo lo que se requiera para salvar la vida. Así me implica replanteamientos, decisiones, hacer cortes de aquello que no va bien. Es duro, pero es sabio. La primera lectura está tomada del Libro de los Números en el capítulo 11, versículos 25 al 29. Mire, la actitud integrista de Juan, que vimos en el Evangelio, es releída desde una historia muy anterior, que tuvo lugar en el camino pascual del pueblo de Dios, guiado por Moisés en el desierto. Un breve episodio, muy pequeño, cuenta cómo se llevó a cabo la institución de los ancianos que debían ayudar a Moisés en la dirección del pueblo. Dos ancianos dan señales de haber recibido el espíritu profético. Perfecto. Pero hay un problema. No estaban dentro del grupo de los 70 ancianos. De ellos, estos dos solamente sabemos sus nombres. Se llaman Eldad y Medad. Ellos no estaban en la tienda donde habían sido congregados los ancianos que recibirían la misión, el espíritu y la misión. Sino, estos dos, Eldad y Medad, permanecieron en el campamento. Y resulta que el espíritu de Dios también había descendido sobre ellos y les había comunicado la sabiduría divina que distingue a los profetas. Y entonces ocurre que el joven Josué se da cuenta y se comporta como un espía. Y corre a delatarlos donde Moisés, pidiéndole, Señor mío, Moisés, prohíbeselo. Pero en lugar de ser felicitado, resulta reprendido por Moisés por causa de su actitud cerrada. Le pregunta a Moisés, es que tú estás celoso de mí. Es como si le dijese, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Tienes miedo de que esos dos que hacen de profetas me hagan daño o daño al pueblo de Dios? Y entonces Moisés agrega, ojalá, ojalá todos sean profetas en el pueblo del Señor, porque el Señor les hubiera infundido su espíritu. Es decir, ojalá todos reciban el Espíritu Santo y asuman la misión de ser profetas. Este es el ideal. Por boca de Moisés se prospecta un don del Espíritu Santo, como don que capacita a los profetas y que será infundido no a unos cuantos, sino a todos. Es lo que en tiempos cristianos se declarará a todo el que sea bautizado. Sacerdotes, profetas y reyes. De esta manera, un pueblo todo sacerdotal, se le da apertura, apertura universal al don del Espíritu Santo. Así todo el pueblo se hace pueblo de profetas. La actitud de Josué, el hijo de Nun, así como la actitud de Juan, por cierto, dos que luego continuarán la misión de sus respectivos maestros, esta actitud requiere ser corregida. No quedarse encerrados en el pequeño grupo religioso, no entender su tarea como el cortarle alas a otros, sino más bien hacer un corte en sí mismo de aquello que no va con el Señor. El Salmo 19, que oramos como Salmo responsorial, pronuncia una grandiosa alabanza de la ley de Dios. Una ley que no amarga, sino que libera y alegra el corazón, porque lo pone en sintonía con el de Dios. Esto lo expresamos con una frase tomada del libro de la sabiduría. Sabiduría 1.7. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Esto es lo que repetimos en cuanto vamos leyendo, proclamando las palabras del Salmo, que recitan el elogio de la ley. Una persona que acoge las palabras de Dios en su corazón es una persona contenta, radiante, solar, no encerrada en sí misma. No es una persona pendenciera, que le gusta a ver dónde arma problema o critica a los demás. No es una persona ácida, sino una persona contenta. No, no quien se pone a la defensa de los propios intereses en contra de los demás, sino que acoge, integra, reconoce el bien que hay en los demás y siempre está feliz de ver lo bueno que hay en cada cosa. Por eso es una persona más bien abierta, capaz de valorar el bien que hay en todo el mundo, en cada persona. Es una persona libre del orgullo que es el gran pecado, el creerse importante y mejor que los demás. Finalmente, la segunda lectura está tomada de la carta de Santiago en el capítulo 5, versículos 1 al 6. Estamos ya en la última página, primer último capítulo de la carta de Santiago. Tenemos en esta ocasión una predicación fogosa contra los patrones deshonestos que acumulan sus riquezas valiéndose de actos de corrupción que se aprovechan de los pobres, pagándoles poco o nada, o también retrasándoles la paga. Santiago invoca el juicio de Dios contra quienes se comportan de esta manera y les amenaza con el castigo eterno. Les avisa que no se confíen, así vayan a la comunidad, al templo, porque esta es la comunidad de Santiago, porque la justicia de Dios se llevará a cabo. Mis queridos amigos, recibamos en este domingo la enseñanza del Maestro. Aprendamos a cortar lo que no va bien para que podamos ser auténticos discípulos de Jesús, haciendo nuestro su estilo, abierto y gozoso. ¡Feliz domingo!